¿Te gustaría adquirir un terreno residencial para construir tu cabaña por solamente $3,400 pesos mensuales? ¿Quieres pertenecer a una comunidad ecosustentable que combina la naturaleza con la playa? Aquí vas a obtener un desarrollo que tiene todas las amenidades ecoturísticas que vas a querer para ti y tu familia disfrutar. Aparte que estás a solamente 55 minutos de la ciudad de Mérida y vas a estar a solamente 5 minutos de la playa. En Costa Cabaña te ofrecemos amenidades ecosustentables y holísticas. Recuerda que ahorita está de súper moda lo que es tener alberca estilo cenote, palapa en vez de casa club. También contaremos con un área de hamacas, un área de yoga estilo Tulum. Además de que afuera de nuestro desarrollo vamos a tener un parque ecosustentable donde vamos a ofrecer un hotel glamping. Además de Temazcal, renta de bicicletas, un tiangues turístico y muchísimas más amenidades que te ofrecemos por un precio bastante accesible y a solamente 5 minutos de la playa. Y ahora puedes obtener tu lote de 160 metros cuadrados por tan solo $228,000 pesos en la cuarta etapa. Llámanos para obtener el tuyo. Bienvenidos a Costa Cabaña, un paraíso ubicado a solamente 5 minutos de la hermosa playa de Santa Clara. En este hermoso desarrollo contaremos con alberca estilo cenote, área de hamacas, un área para yoga estilo Tulum. En este desarrollo es completamente holístico y sustentable. Recuerden que ahora los turistas es lo que están buscando. Salir de la rutina diaria, lejos del smog, lejos del tráfico, de todo el bullicio que conlleva una ciudad grande. Así que este es el mejor proyecto para hacer la inversión adecuada porque solamente están en $228,000 pesos. La verdad es que ya hay muy pocos desarrollos que ofrecen luz a pie de lote. En vez de casa club contaremos con una cabaña club donde contaremos con área de hamacas, un al servicio de bar. También fuera de este desarrollo vamos a tener un centro ecoturístico que va a ser para todos los que lleguen a visitar Santa Clara. Todos los turistas que lleguen van a estar afuera de la vivienda donde tú vives. Así que imagínate la plusvalía que va a tener este desarrollo. Ya que recuerda que frente a las playas de Santa Clara se están construyendo departamentos, hoteles y tenemos a solamente 6 minutos del pueblito mágico de Sibizantún donde en el 2026 se va a construir el primer Walmart de la zona. Ya tenemos también muy cerca un IMSS así que está muy urbanizado. Por eso es que te digo que tomes acción ya, inviertas solamente $228,000 pesos. Nuestro financiamiento es 10% de enganche con 48 meses sin intereses. Contáctame, yo soy Linda Rey de Imobiliaria Viva Yucatán. Suscríbete a mi canal y espero tu llamada para darte a detalle más información sobre Costa Cabaña.